bienvenidos bienvenidas a otro episodio del septiembre medieval 2021 en esta ocasión fijaros qué bonito lo que vamos a hacer va a ser conectar el septiembre medieval del año pasado con el de este año mediante una partida guardada una partida guardada de este maravilloso kings arthur world madre mía muchas gracias acabo de empezar y el señor nebur me dona 50 bits muchas gracias caballero muchísimas gracias hay mucha gente en el chat curiosamente hoy acabo de empezar y han entrado muchos así que de verdad millones de gracias a todos millones de gracias y bueno pues como os decía este juego os va a recordar un poquito al lemmings quizá os va a recordar a ese estilo de juego esa perspectiva lateral es un juego de estrategia un tanto pausado pero la acción es real es decir es en tiempo real y claro qué pasa que esto en super nintendo tú lo podías jugar con un ratón de hecho en la caja en la caja lo pone que es compatible con el ratón pero yo de niño lo jugaba con el mando no teníamos el ratón y ahora lo voy a jugar también con el mando y bueno pues esta es una misión del primer mundo todavía creo el año pasado simplemente estrenamos este juego y lo jugamos un poquito para mostrarlo pero la idea de este año sería pasarlo sería o llegar lo más lejos posible de este maravilloso king's arthur world que es un juego que yo poseo en cartucho lo conservo es un desconocido de la consola realmente no hay mucha gente que sepa qué juego es este y nada y bueno y como le comentaba el chat justo antes de empezar extrañamente este ilustre caballero medieval que veis en la cama que ha puesto enfermo en el último día no sé por qué porque no he salido de mi casa pero estoy un poco congestionado y un poco malo pero bueno espero que que tenga fuerzas para afrontar el directo y nada vamos a empezar a jugar si os parece vale me dejo ya de rollo entonces tenemos aquí arturo y tenemos aquí a nuestros caballeros vale es muy importante que arturo no muera de acuerdo que arturo muere la partida termina entonces nosotros podemos invocar diferentes tipos de tropas vale las tropas las tienes ahí abajo por ejemplo ahora podemos llamar a unos arqueros vale este juego por cierto creo que se ve muy bien pese a que los gráficos son sencillotes y lo que tenemos que hacer es gestionar las tropas para llegar al final de la pantalla luego podemos mover la cámara como veis vale este es todo el escenario que tenemos y el objetivo es llegar a un tesoro a un tesoro que es donde tenemos que llevar a arturo para que completemos la pantalla entonces como veis esta pantalla es muy larga vale ahora mismo no hemos podido ver la parte superior pero bueno y y claro que tenemos que hacer todo el rato pues tenemos que mover a arturo por cierto no 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 me acuerdo cómo se movía arturo me vais a disculpar a ver a disparar recto arturo cómo te muevo hola alboroto qué tal bienvenido bienvenido no me acuerdo cómo se movía arturo creo que era claro es que podéis que así vale vale ya está perfecto si estoy un poco malo estoy un poco he pasado mal la noche he estado como muy congestionado estoy con la tripa revuelta estoy como no sé si es una relación alérgica o que me he puesto malo por algo o alguien estará hablando mal de mí que pudiera ser también es que tengo aquí está magos blancos y magos negros esto es increíble vale entonces vamos a ir sacando varias escuadras de caballeros el casco ayer no porque el casco además es me lo puse el año pasado no tuve ningún problema el casco lo limpié antes de ponérmelo este año o sea que está desinfectado y todo y no 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 está desinfectado el casco no es el casco no es será otra cosa será algo que he comido o el cambio de tiempo o a saber vale vamos a ver vale necesitamos 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 ariete pasa que entonces tengo que mandar estos tipos a casa porque no me deja sacar más unidades entonces estos para mandarlos a casa cambio de tiempo sería seguramente sí pero la verdad que me ha costado estoy un poco fastidiado estoy un poco fastidiado además me cabrea porque todo el verano que estaba aquí que podía haberme puesto malo en verano que no no era tan grave y ahora que vuelve a empezar como todo que estamos en septiembre que tengo ya que hacer el septiembre medieval que tengo que empezar a entrenar fuerte a jugar al fútbol y me pongo malo pero bueno no pasa nada vale aquí tenemos estos que son los ingenieros y estos buenos tipos lo que van a hacer van a intentar es derribar esa puerta también podría haber puesto un barril barril explosivo pero vamos a hacerlo así entonces si estamos aquí no no esto no que con el control todavía me dijo era así ahí vale entonces ahí se ponen a lo que tengo que hacer es mover por ejemplo por nada vamos a mover los arqueros vale la puerta ya está abierta y ahora con los arqueros vale ya hemos matado a ese arriba había uno ves que ahí nos está disparando lo que pasa que yo no le veo la cámara no sube tanto no sé si ahí le habré dado vale creo que ya sí le he matado que le he matado vale bueno pues como veis el juego es un juego para jugarlo con mucha calma es un juego muy difícil o al menos de niño me parecía muy complicado y pese a su aspecto así bonito y simpático es un juego que tiene una dificultad alta a lo mejor en este primer mundo no tanto pero luego más adelante veréis que sí veréis que sube la dificultad bueno también estos gracias alboroto gracias por el host oís el señor alboroto que nos diseñó ese maravilloso wallpaper por cierto lo he subido a youtube también lo he puesto en el primer vídeo del septiembre medieval lo he puesto todo entero ya lo he puesto con la presentación los agradecimientos a alboroto a nadie y he mostrado por supuesto el wallpaper del señor alboroto que fue una maravilla es una maravilla vale cuidado aquí porque ahí hay una trampilla pero creo que puedo pasar creo que sí cuidado porque aquí vamos a perder unos cuantos caballeros creo yo vale vale perfecto entonces ahí hay otra puerta está cerrada ¿no? está cerrada hay que sacar vamos a sacar ahora un hombre barril porque ya que no hay arqueros este lo que hace es poner un barril explosivo y y así se carga las puertas lo que pasa es que hay que tener cuidado porque si tienes unidades muy cerca te las puede matar también así que vamos a atrasar un poco a los caballeros la verdad es que me he llevado un alegrón cuando he visto que tenía la partida guardada el año pasado porque las primeras misiones el año pasado fueron un poco tutorial fueron un poco aprende a jugar para qué sirve cada unidad y ahora ya pues el juego yo creo que así es más bonito ¿los niños podrían entender este juego? sí no sé si pasarlo pero vale aquí por cierto creo que si muevo a Arturo en esa bandera puedo invocar ahí la tienda de campaña que es donde las unidades se spawnean antes creo que no me acuerdo muy bien cómo era creo que no me acuerdo cómo se hacía eso pero creo que sí a ver no me acuerdo cómo se hacía pero estoy seguro que con Arturo aquí había algún botón o algo que servía para eso porque es que si le doy aquí bandera blanca es que me rindo voy a hacer por si acaso un save ¿vale? por si me equivoco perdón me vais a disculpar vale así no era eso bandera blanca rendirte sería lo mejor con esto es el botón de pausa realmente o a lo mejor sería con otra unidad a lo mejor sería con ingenieros o algo de eso es que no me acuerdo gente no me acuerdo pero sé que la tienda de campaña esa que es como tu base se podía se podía invocar en otro sitio y creo que es donde la bandera ¿no? porque si os fijáis si no me dejan mover esto si os fijáis ahí arriba hay una bandera verde pero yo creo que va a ser con ingenieros parqueros pasan perfecto y ahora el hombre barril va a poner un barril explosivo entonces bueno pues es un juego pausado luego hay combates contra voces y hay partes un poquito más espectaculares ¿estará en SEGA este? no que yo sepa no vamos a ver la explosión ahí explota vale creo que en SEGA no está creo que no o al menos no tengo noticias de ello por favor Nadia esto es muy potente para que lo mueva la SEGA Genesis vale ahí hay una llave y creo que para pillarla tengo que construir con los ingenieros lo que pasa es que sigo pensando vamos a invocar ingenieros entonces bueno también hay que tener mucha paciencia porque veis que las unidades van andando aquí no se puede correr se toman su tiempo para llegar a los sitios pero por otra parte bueno pues es un juego más relajado saludos a Darkcloud74 me recuerda al fuerte cóndor de Final Fantasy 7 pero al revés en lugar de defender atacar sí ¿verdad? un poquito que tal bienvenido fui lo que ha dicho yo lo siento señor en este canal ya saben que yo soy más de de Nintendo que de SEGA pero también me gusta SEGA también me gusta no reniego yo no soy como Nadia que Nadia es hincha total de SEGA y lo lleva ahí tatuado en el corazón vale a ver porque esa llave para pillarla y habrá que pillarla con Arturo creo que aquí vale si subo con Arturo luego además los mapas son enormes ¿no? entonces muchas pantallas dices jolín fíjate lo grande que es y lo larga que es la pantalla para lo despacio que sucede todo Team SEGA fueron dos consolazas correcto vale ahí tenemos la llave esa llave no sé muy bien para qué era no sé para la puerta me imagino que no entonces ya que tenemos aquí a los ingenieros vamos a esto era vamos a utilizar un ariete y ahora preparamos los caballeros vale para que entren vale ahora los ingenieros se marchan ya han cumplido las unidades cuando cumplen su trabajo se van vale entonces claro es la cantidad de unidades que salen del enemigo y las rangas son muy peligrosas especialmente a la hora de mover a Arturo porque claro Arturo es melee y estos pues de momento aguantan tres aguantan tres vale aguantan tres no no me han tirado fuego a la cabeza vale estos caballeros los podemos mandar a casa porque ya son muy poquitos y ahora podemos invocar es que voy a invocar otra vez ingenieros porque quiero saber cómo se hace lo de lo de la tienda luego ahí te pone el número de unidades que tienes de cada cosa o sea las unidades son limitadas entonces si se te mueren las tropas muy muy rápido la partida la pierdes todos los juegos medievales son Arturos no hombre hay algunos que no hay algunos que traeremos al canal que no de momento hemos empezado con con Super Ghosts and Ghosts ayer que si es de Arturo con Rogue Legacy 2 que no es de Arturo y este si lo es Arturos o Vikingos vale veis los ingenieros tienen una habilidad que aparece ahí abajo que es una tienda entonces y yo a ver dónde era esto pasa que creo que más adelante puedo moverlos ya ahí puedo spawner una tienda pero de momento voy a probarlo aquí creo que era aquí no 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 pero esto no 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 quería hacer esto a ver cachos los puedo mover a ver que se me han quedado se me han quedado pillados tío a ver no los puedo mover ya no me deja moverlos no me deja moverlos no les he mandado a casa sin querer les he mandado a casa pero ahora no me dejan pararlos no me dejan hacer nada yo creo que es porque tengo que sacarles de cámara simplemente y ya está vale he cometido un fallo perdonad ya sabéis que hace un tiempo que no juego los vuelvo a invocar saludos Bahamut buenas tardes a todos suerte y también gracias amigo gracias yo te quiero ver estilo mosquetero si me voy a disfrazar con Neburg en febrero en el carnaval nos vamos a disfrazar de mosqueteros ya lo hemos hablado está firmado te veo el físico y el rol gracias por cierto gente muchísimas gracias ayer ayer primer día del septiembre medieval el canal tuvo mucha gente muchísimos espectadores para este canal fue espectacular hubo bastante rides hubo mucho movimiento así que gracias de verdad por la acogida porque ayer fue muy he dicho he dicho acogida y no sé si eso en argentino también es palabra de mente pero bueno gracias por el recibimiento creo que aquí ahora veis y ahora invocamos aquí la tienda perfecto quien necesita suerte teniendo talento correcto siento decirte que mosquetero es moderno no medieval eso también es verdad vale y ahora vamos a invocar a un hombre a un hombre barril acogida no acogida vale cuidado hay algún caballero espera ay madre porque estaré yo resfriado en pleno mes de septiembre vamos a intentar matar ese de arriba con arturo y a ese de arriba también que lata esto de estar malo de verdad que además en el momento más inoportuno en el septiembre medieval tío me cabrea un montón pero bueno era cosa de un día dos es que llevo así toda la noche y todo el día y yo diciendo pero por qué pero si si tengo calor si no sé los ventiladores podrían ser si lo he pensado lo he llegado a pensar ahora mismo están desactivados pero pudiera ser sí vale cuidado porque ese colega de ahí que no me tire fuego vale pasamos bien pasamos bien ahí está puerta rota y ahora tenemos que llamar a yo creo que a caballeros entonces sacamos más caballeros veis ahora hemos desbloqueado esa puerta entonces salen más unidades y ya digo entiendo que este juego quizá desde fuera que os haga lento que os haga pesado jugarlo es otra cosa jugarlo es otra cosa lo que pasa que también luego veréis que hay diferentes mundos y además es un juego que no solamente va de caballeros también hay criaturas fantásticas hay monstruos hay dragones o sea que luego realmente se vuelve bastante loco aquí nos va nos va a dar el fuego nos va a dar el fuego sí mira mira lo sabía hemos perdido a un caballero por las llamas fijaros todos los que hay pero bueno aunque se mueran estamos limpiando bastante luego este de ahí es una unidad especial esos que disparan son unidades especiales cuesta más matarlas vamos a dejar aquí a estos y vamos a invocar vamos a sacar más ingenieros de momento no he sacado los magos no me acuerdo muy bien pero los magos son complicados de utilizar porque tienen diferentes habilidades y a veces las habilidades de los magos te matan a ti también no van a poder con todo no van a poder con todo voy a mover a los arqueros porque los caballeros van a estar ahí luchando pero no van a poder con todo o si o si pueden pero ya ya con tanto no además se han colocado como en una zona muy mala eso es lo que yo quería ahí no me dan las llamas y protejo a los soldados perfecto entonces quedan es que no paran de salir por lo menos son solo caballeros o sea son a melee no son arqueros ni los de la onda la verdad que este juego fijaros yo no suelo ser partidario de que hagan remakes o remaster de juegos vale suelo decir que con el original yo me conformo y bla 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 pero este juego como tiene este diseño en el que cuenta mucho la lejanía cuenta mucho el scroll este juego simplemente a día de hoy si hicieran un remaster un remake con la pantalla panorámica sería espectacular porque realmente lo necesita veis que aquí la pantalla es 4 tercios y claro pues tienes que mover así manualmente con el botón L y R la cámara que es un poco a veces dioso pero bueno no se mueren todos o sea no paran de salir ¿cuándo se van a acabar los caballeros? quizá nunca no paro de matar y es que siguen saliendo siguen saliendo hay un momento que paren digo yo y creo que creo que ya no spawnean más creo que ya no se dan 4 solo nada paciencia paciencia luego aquí abajo por ejemplo veis que las flechas tú puedes calibrar la altura la altura del disparo gracias Alejandro García gracias por el host bienvenido amigo ¿qué tal? ¿a queda alguno? vale ya los hemos matado a todos entonces ahora lo suyo va a ser sacar otro hombre barril creo que puedo no puedo ¿por qué no puedo? 1, 2, 3 ah vale porque tenía aquí los ingenieros vale vale y luego también las pantallas son muy completistas en el sentido que por ejemplo veis que ahí podemos ir por abajo y podemos ir por la parte subterránea y a veces en la parte subterránea encontramos mejores recompensas pero también mayores peligros saludos buena tarde gracias por la bienvenida gracias a ti amigo gracias a ti por por estar por aquí por supuesto no es que ese tipo un momento ese tipo de arriba que me está matando me sigue matando unidades el lucio vale ahora ya ahora ya digo que no a ver los ingenieros ya que están aquí ya que están aquí que hagan aquí la tienda es que se puede a ver señor no pero ¿dónde vais? a ver muchachos no ¿qué hace este aquí? ¿qué hace ese ahí? pero por favor ¿qué hace ese tipo ahí? ¿qué hace ese tipo ahí tío? ¿qué hace ahí un soldado? ¿dónde ha salido? joder ay madre vale y estos creo que solo dos no pueden sacar la tienda adelante creo no le estoy dando pero nada creo que tienes que tener cuatro tienes que tener cuatro y para la puede utilizar el ariete que con dos se puede ya vengo voy a comprar mi comida muy bien compre usted algo rico y con dos puedo derribar la lo que pasa es que me va a dar vamos a ver ahora quizá si muevo los arqueros ¿cuántos tengo? tres con tres arqueros desde aquí abajo lo mismo puedo tiene que ser esto ahí le da pero va a tardar en caer ah pues mira no ha tardado tanto no ha tardado tanto vale lo hemos hecho bien ahora hay que invocar otros ingenieros porque quiero hacer la tienda más cerca veis el juego está muy bien porque te las tienes que ingeniar para resolver las situaciones que te vas encontrando y todas las situaciones se pueden resolver pero tienes que saber qué unidad utilizar y qué patrón qué habilidad de esas unidades tienes que poner en práctica vale vale entonces ahora a esto y ahí se juntan todos y construyen eso es vale arturo realmente el papel de arturo es el mejor caballero de todos es el que hace más daño y el que más aguanta pero claro si te lo matan se acaba la partida vale esto ya está mejor vamos ganando terreno entonces hemos entrado por ahí vamos a ver tengo ahí los arqueros pero ahora sería mejor sacar caballeros yo creo porque ahí arriba hay otro de los gordos ah y para claro tengo que hacer ingenieros juli ingenieros porque no puedo no puedo subir por ahí hay checkpoint o se empieza desde el principio si mueres empiezas desde desde el principio de la misión lo que pasa que aquí creo que a ver aquí puedo construir aquí mismo ojo que me queda solo una vale aquí podría subir arriba sí vale vale pero no tanto no tanto hay muchachos habéis subido mucho bueno han subido demasiado que me han muerto ahí no pasa nada es que cada disparo wow horrible vale vamos a tener que utilizar magos yo creo vamos a tener que utilizar magos ehm mago negro vale creo que hay que resguardar las unidades Arturo te voy a poner aquí por si acaso vamos a ver no pero no subas no subas del todo vale quédate si invoco la tormenta eso es lo habéis visto ¿no? lo habéis visto eh ha tirado una tormenta y se ha cargado a uno de ellos vale pues vamos a hacer lo mismo lo malo que de los magos es que atacan una vez y vuelven se teletransportan a la tienda saludo Rich bienvenido amigo ¿cómo estás? buenas tardes el ilustre Rich vale había otro adiós la ha pasado ¿cómo? la ha pasado ¿qué significa eso? señor a ver había otro yo juraría que había otro o puede que no o puede que la tormenta se quedase ahí vale 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 pues señor mago vuelva usted a vuelva usted a su casa Arturo venga movemos a Arturo un poquito ¿qué ha pasado con el rayo? ah vale vale y la verdad que los magos negros son muy potentes son muy es una unidad muy espectacular lo que pasa que son de papel en cuanto les tocan se mueren y hay que moverlos en zonas donde no tengan ningún peligro vale y ahora habría que sacar más ingenieros que ojo me estoy gastando demasiado los ingenieros me quedan ya poquitos vale vamos a ver porque a ver yo entiendo claro es que aquí realmente esta pantalla estoy ya en el final es decir veis que aquí ya no puedo no puedo mover más la cámara entonces deberíamos estar buscando un tesoro que como mucho tiene que estar en ese edificio en el que estamos arriba o tiene que estar en la parte subterránea entonces vamos a construir aquí estos es que se puede vale perfecto entonces si ahora muevo Arturo claro pero es que esto está lleno de trampas tío esto yo por aquí no puedo pasar necesito que los ingenieros otra es que veis ser ingeniero al final es lo que tenía que haber hecho yo en la vida dejarme de deporte dejarme de donterías y haber sido ingeniero tío cuidado 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 que os veo cuidado que os veo que os caéis no por aquí no pueden subir tiene que ser arriba eso es uno dos dos tres bien perfecto ya ha salido bien ahí tengo un montón de oro pero por aquí no va a haber nada más eh la quiero decir cuidado por aquí allá arriba hay algo sí es que tenemos que seguir por ahí lo que pasa es que tengo que invocar más ingenieros hostia el juego de los ingenieros es este pues váyase entonces bueno la idea con este juego por cierto sería quizá pasar una misión al día ¿vale? porque es un juego lento entonces yo creo que pasando una misión al día estaría feliz durante lo que dure el septiembre medieval no me acuerdo cuántas eran pero dudo que vayan a ser más de 30 además que esto es una partida que continuamos ya hemos pasado unas cuantas misiones a ver claro pero ahí cómo puedo pasar será con también con esto ¿no? será con lo de con esto tiene pinta de ser largo sí, sí es un juego largo un juego pero aquí no pueden subir ahí no pueden subir tío yo pensaba que sí pero no no pueden no pueden pasar por aquí tío yo pensaba que sí eh uff estoy un poco perdido ahora porque claro podría derribar mira vamos a derribar la puerta de abajo con los ingenieros ahí abajo hay una puerta yo posiblemente gente este fue el primer juego de estrategia que yo jugué en mi vida sé que es un poco raro sé que no es un juego de estrategia de al uso como os imagináis un un Age of Empires un Starcraft un Warcraft 2 pero esto fue lo primero que yo jugué de estrategia en mi vida sí, sí pues por eso le tengo tanto cariño a este juego y eso que ni Dios lo conocía ni lo conoce vale cuidado porque no, no, no pero ¿dónde vais señores? creo que se han salvado creo que se han salvado porque cuando los quitas de cámara al volverse vale ahora para quitar esa trampa hay que sacar un hombre barril hola Vodka bienvenido ¿cómo está usted Vodka? ¿qué tal todo? ¿ha pasado algo extraordinario en su día? cuénteme vale ahora es ha explotado ahí no sé si lo habéis visto pero ha explotado ok y ahora quizá con caballeros quizá con caballeros mira los caballeros también tienen diferentes ataques aunque eso la imagen es la misma sí que me han regalado el libro de Megadrive vaya vaya felicidades no lo esperaba de hecho no sé ni quién se lo ha regalado y lo que es más excitante aún no sé a quién a quién se le habrá ocurrido la idea de regalarle a usted ese libro no tengo ni idea la verdad no caigo seguramente un genio seguramente un genio sería la persona que ideó ese regalo para usted un genio un genio ya digo no sé quién pero alguien con una mente muy brillante y que sin duda ha acertado así que nada que usted lo disfrute vale eso es un regalo por el cumpleaños de Vodka que creo que no soy no sé qué día es exactamente me va a perdonar el señor Vodka pero un detallín que hemos tenido con él estos arqueros aquí están un poco haciendo el tonto estos arqueros que se vayan a casa es el sábado ah pues mira tiene usted el regalo adelantado que lo disfrutes si te digo la verdad yo ese libro no lo tengo tengo el de el de Super Nintendo vale el Super NES Legends que es de la misma editorial creo y son los mismos y como a mí me gustó mucho el de Super Nintendo pues pensé que sería bueno que te gustaría ese así que espero que esté a la altura y que usted lo disfrute vale ¿qué iba a hacer yo? ¿qué iba a hacer yo, boludo? ¿qué iba a hacer yo? así necesito ingenieros como siempre así que el sábado felicitaremos como Dios manda Vodka pero ahí tiene su regalo un regalo anticipado de parte de la familia de la bata de parte de Pliskin de Torrecillas de Pax de Adri de Carol de Servidor los caballeros arriba claro me hacen a mí construir esas construcciones de madera y digo ¿y los soldados enemigos cómo han llegado hasta ahí arriba? ¿cómo llegaron hasta ahí arriba? un poco incoherente vamos ingenieros creo que los ingenieros a lo mejor es la unidad más importante de este juego claro es la cantidad de situaciones que han salvado en esta partida y siguen salvando no se ha muerto uno se murió uno nacieron ahí arriba sí ¿verdad? señor ingeniero vuélvase vale vamos vale y ahora movemos a Arturo entonces bueno repito que este juego yo entiendo que hay mucha gente que diga oye pues este juego me duermo con él es un juego para la hora de la siesta es que es un juego tranquilo es un juego por ejemplo fijaros este juego es tranquilo que mis padres decían cuando yo era pequeño que este juego me calmaba que cuando venía yo como loco del colegio y cuando venía yo como ahí me ponía loco a jugar Street Fighter o a Super Mario World o a lo que fuera que cuando ponía este juego de hecho a mis padres les gustaba porque decían que estas montañas que salen al fondo del escenario les recordaba un poquito a Suiza entonces te decían uy que paisaje tan bonito no sé qué porque mis padres cuando eran jóvenes hicieron un viaje a Suiza y luego como la música es tranqui como el juego es así bonito y relajado pues es un juego que amansa a las fieras vale pues hemos derrotado al rey enemigo y hemos conseguido 54 de oro y victoria victoria el rey Arturo y sus tropas celebran como borrachos bebiendo cerveza excelente esto es el password del juego que fijaros era muy curioso porque se hacía simplemente con cuadraditos de color azul o de color rojo aquí da igual porque vale no me acuerdo que misión es esta es la tercera misión del mundo real vale entonces aquí como siempre hacemos el save muy chulo el juego me alegro de que te guste fijaros como empieza esto fijaros como empieza de hecho lo que quería era ver el mapa pero no me han dejado o sea no me han dejado hay combate desde el principio pude que si combate y ha cambiado la música vamos a ver simplemente para explorar vale es un escenario bastante largo bastante largo con parte subterránea fijaros fijaros entonces bueno pues si os parece como decía pues vamos a hacer el save aquí incluso hemos cumplido hemos cumplido con la misión de este juego de hoy vale entonces lo quiero administrar así de poco en poco porque ya que es un juego pausado y un juego lento pues tampoco quiero hacer gameplays de 3 o 4 horas de este juego sino que creo que con una misión por día va a estar bien vale lo vamos a plantear así con este buen King's Arthur World así que bueno espero que os haya gustado como digo vais a ver mucho este juego porque lo vamos a a jugar del modo que acabo de explicar y bueno pues ha sido una buena apertura para hoy me alegro mucho de tener la partida del año pasado y sobre todo de poder darle una continuidad prácticamente desde el principio del evento así que bueno misión cumplida de momento hasta aquí King's Arthur World conmigo conmigo